Cuando me vuelva senior, no diré nada, pero habrá señales. Así es, inspirados en este nuevo trend de memes, en estos contenidos, a veces audiovisuales, que hay en el internet, que tienen como propósito emitir una risa en quien lo ve, que tienen esa temática precisamente de cuando sea rico, no voy a decir nada, pero habrá señales, es decir, algo evidente pasará, algo evidente pasará y denostará que el poder adquisitivo se ha elevado por parte de nosotros. Es del equipo, tiene nombre propio cada imagen. Exactamente, y ustedes también en el chat, cuéntenos, ¿cuáles serían esas señales? Por ejemplo, de repente en tu setup aparecería una Mac Pro, o una Surface Pro, o qué, qué sería, qué sería lo que pasaría, que denotaría. ¿Qué sería evidente para el resto? ¿Una Surface Studio? Dice Luis. No le diría a nadie, pero de repente en mi escritorio había una Surface Studio. Vamos a empezar, si quieres ya, Mike, con el primero. Y aquí en este caso, es interpretativo. Esta imagen pertenece a la desarrolladora móvil de código facilito Marines, que dice que cuando sea senior, no va a decir nada, pero lo que ustedes van a poder notar es lo siguiente. Pero que va a estar en la playa, o sea, que va a trabajar en la playa, que va a arreglar todos los bugs que reporten de la aplicación, y que va a cumplir todas su lista de features que quieran, todo lo que quiera en la app, pero con eso. Con un cojo en la mano izquierda y el mousepad en la derecha. Eso es lo que quiso decir Marines. Es correcto. Voy a usar la misma computadora, humilde como el bicho, pero voy a estar... Eso no. Dos monitores, nada, nada. Pero estaré en el all inclusive aquí, que no paren las bebidas, la comida, y aquí programando en Flawler. Esa es la imagen de Marines. Esa sería la señal. Dice, se compra una planta. Desde la playa haciendo delete from, delete a cerisco from, a caray. No haga eso, no borre usted su base de datos. No, nunca un delete, sino un word. Exacto. Relaciones sólidas, un delete y un word. Y no hablamos personales, hablamos plenamente de SQL. Es correcto. Vamos a pasar a la siguiente buen mic, que a ver, vamos a ver qué más tienen aquí. Es correcto, claro que sí. Ustedes pueden apreciar al protagonista de esta imagen, que cuando usted sea súper senior, súper staff, no vas a decir nada, pero ahí estaré yo. Pero miren, ese, para quien no lo haya visto antes. Explícanos, explícanos tu fantasía. Es correcto, mi sueño. Le llamo un sueño. Un sueño, tu meta. Este de acá es el setup de DHH, quien es el creador de Rubión Rails. O sea, él ha compartido varias veces. Y era el personal de Uriel Hernández. Ya no, era ya canceladísimo a DHH. O sea, ya está cancelado a DHH. Pero tiene este setup increíble, porque él vive en el que sería el este de Europa, o esos lugares montañosos. Norte de Europa. El norte de Europa, con esas vistas increíbles, esa mesa y silla seguramente de diseñador, y una Mac Pro ahí. Ok, como ustedes pueden ver en pantalla, Uriel desaparecería a un fiordo noruego a programar en este setup de primera calidad. Y para quien se pregunte si programaría con camisa y corbata en home office, sí lo haría. La verdad, tú sabes que hay días en que simplemente digo, hoy necesito usar camisa. Así es. Y me la pongo. Hay malos hábitos que de repente atrae Uriel, y es que a pesar de tener el home office, se pone la camisa y la corbata, ya sería un plus. Y mucha gente está notando el obvio detalle de que soy tan senior en esta imagen que mi cabeza ya no es proporcional a mi cuerpo. Así es. Por cierto, ese detalle es cortesía de qué inteligencia artificial, Dalí. Esta imagen la hice con la inteligencia artificial de Photoshop. Ese fil generativo que tiene, Photoshop, la hicimos y ahí está quedó muy bien. Ame acaba de decir un spoiler de algo que quizás puedan ver en esta presentación. Vamos a la siguiente buen mic. Al siguiente que pueden apreciar, es un edit bastante más sencillo en temas de presupuesto. Más del pueblo. También usé Photoshop, pero quiero decir que yo usé la burda herramienta de selección rápida y saqué mi foto de una foto familiar. Tú serías el Tony Stark de Endgame que se aleja a las... Por supuesto. Yo estoy en mi cabañita. Mira, no voy a decir nada, pero ahora señales prenderé mi cámara y en lugar la misma pared amarilla que vende siempre en mi weekly. Van a ver en el fondo una cabaña, clima templado y levantaré mi tacita discretamente para decirles, miren, qué rico se siente trabajar desde esta cabaña. Se siente ser yo. Así es. La verdad, creo que es... Igual no trabajaría fuera de mi cabaña, pero era la imagen. No, pero creo que sí. Pero quizás de vez en cuando, si no hubiera buen clima. De vez en cuando, si el sol no es tan intenso, estás ahí, el clima es muy fresco, escuchas los animales, etcétera. Y ahí está, ¿no? Ese sería yo. Ese sería... Sí, sí, me encantaría estar entre mis objetivos. No les diría nada, pero sencillamente no me vuelven a ver en este pueblo en vías de desarrollo llamado Tuxla Gutiérrez y estaría en... ¿De repente? Tal vez, cuando me obliguen a venir al programa, aquí estaría. De repente, aquí estarás para grabar y luego regresarás para allá. A mi pequeña cabaña. Ahorita contestamos algunas de sus dudas, vamos a pasar... Disculpen la edición y el HD. Sí, no, aquí... ¿Cuándo pagué YouTube Premium? Esos Edith no los tiene ni Marvel. Para que vean... Mejor CGI que Ant-Man. Mejor CGI que Flash, tengo. Mejor CGI que... Por ahí que tu ala y el bebé. Mejor. Hay más calidad aquí. Hay nivel. Pasemos a la siguiente, Mike. Aquí... Ah, ahí está ya. Pero es que si ustedes no logran ver por las proporciones, pero ustedes pueden ver a nuestra coordinadora de bootcamps, era una propiedad... Miren, para que vean... Una amplia propiedad. Una propiedad de aquellas. Pueden ver a la señorita Hany siendo propietaria de un inmueble. Categoría... Categoría grande. Y ella fue seria. Dijo, yo trabajar después de eso, ya. Ya no. Yo me tiro. Yo aquí coordinando. Seguramente es como de esas personas que tienen como un aquí en la oreja y está coordinando gente nada más. Creo que eso representa. Creo que ese es el sueño. Ahí las expectativas de Hany sobre qué haría. Eso sería muchísimo más real, dice por ahí. Y un cocodrilo de mascota. Claro, porque tener un cocodrilo bebiendo... Creo que eso estaba en las fantasías de Alex, de tener un cocodrilo real. Igual, no pudimos incluir la imagen de Alex, o si se quiere poner rapidito y nos mostrar qué haría él cuando fue superfígado. Ah, el cazador de cocodrilos y Alex así con... Seguramente. Creo que ese podría ser el... Pero ahí pueden ver a la señorita... La señorita Hany bien a... Bien a gusto. Bien a gusto. Qué agusticidad, de verdad. Esta imagen representa mucho eso y eso es lo que haría... Esas serían las señales. Ok, vamos a pasar con nuestra quinta de... De sex... Nuestra quinta de sex final. Sí. Aquí está. Pueden ver... Full HD. Otra edit de alto nivel. Pueden ver a la señorita Fátima para quienes no la conozcan porque no sale muy seguido a cuadro. Trabaja en el equipo de soporte de código pacificito. Y es la interventora de los... Y es la interventora oficial de los sorteos y muy seguramente les habrá respondido un correo electrónico si nos han contactado. Y Fátima, para quienes ustedes no la conozcan mucho, es una persona que le gustan los viajes. Ella es ciudadana del mundo. Así es. Exacto. La itinerancia es su pasión y el día que... Que no va a decir nada, pero ese día van a ver que está trabajando desde su carro casa con última tecnología, mini-split incluido. Starlink, todo. Starlink para ir a donde ella quiera en cualquier momento. Por ahí dice Santi, épico, el mejor. Este está bueno, dice Libardo. Todos ya aquí manifestando estas imágenes. El aire acondicionado, no es Edith. El aire acondicionado sí forma parte del ecosistema. Claro que va a tener su mini-split en su casa rara. Por supuesto, para mayor agusticidad. Este sueño es muy bueno, la verdad. O sea, para todas. Digo, yo y lo practicaban antes, soy una persona un poco más sedentaria, pero siempre hay una parte en ti, en la humanidad, hay algo ahí interno mucho más salvaje. Algo que sigue siendo nómada. Exacto. que te dice, necesitas estar boberte. Exacto. Necesitas trasladarte. Este lugar es suficiente. Exactamente. Y Fátima es la encarnación de este equipo, una persona que le gusta trasladarse del lugar seguido y seguir ejerciendo su trabajo y esta vez lo haría con la mejor de las calidades. Así es. Pues eso sería lo que parte del equipo de Código Facilito haría si se volviera millonaria sin decir nada y solo habría estas señales.